De las madrinas también, de esta gran obra. ¡Vamos entonces! ¡Nos trabajamos! Todo está quedando listo. Hay gran agravía, especialmente por la población de este importante sector, la calle Jurín. Hoy contaremos con la participación de varios ciudadanos honorables, que actuarán como padrinos de bendiciones. La placa que se celebrará estará ubicada a la altura del Centro de Salud. Hará un recuerdo de toda la población. Todo está quedando listo. Las autoridades, los padrinos. La sociedad civil. Grupo a Julín y a Luis. Con la banda de la música. ¡Avanzamos! 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 ¡Avanzo! ¡Qué maldita! ¡Avanzo! Tengo que buscarlas, le debemos dejarlo. ¡Nos caminos! ¡Nos caminos! Hacemos espacio para que pase el sonido 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 En la sesión de Jaime Cañillo, con sus vecindades, con su equipo técnico, que puede ser un campanario, con muestra el pueblo de Vallarta, esta gran realidad, que hay que haber algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queremos señalar que contamos con la presencia del señor alcalde y su cuerpo regidores. contamos con la presencia desde la capital de la república de la señora expresista Marreni Pordero López. Un aplauso para recibirlas a la congresista Marreni que está respaldando, apoyando siempre a Jallanca. Gracias. Hace mucho, escuchábamos, escuchábamos que los pobladores de esta calle que estaban muy tristes y acogados. porque esta calle, este pedacito de calle, no estaba en el proyecto incluido. Sin embargo, fue la fe, la gestión de los pobladores que acudieron ante la autoridad de DIL y gracias a esas buenas gestiones hoy es posible bendecir la pavimentación de la prolongación junín que corrida con San Luis y justamente una vecina representativa va a parlinar esta bendición la muy conocida señora Dama Cayancana, Doña Nelly Valdera de Gómez. Un aplauso para Doña Nelly, madrina de esta primera bendición y acompañará el joven caballero Sensuio Quirón Marco. Un aplauso también para el padrino. Los invitamos hacia la primera bendición junto con todas las autoridades. Los invitamos por favor. La representación de pistas y veredas calle Junín, Nicaragua y Dios. Empezamos aquí con el rompimiento de la botella de champán a cargo de los padrinos y acompañan las autoridades. Doña Nelly Valdera en este momento se va a proceder a romper la botella de champán a cargo de la madrina en representación de todos los vecinos de la calle Junín con intersección con San Luis. A la una, doña Nelly primero, a la dos y a las tres. ¡Eso la palma! ¡Complemento a Don Cecilio! ¡Ahora a cortar la cinta! ¡Eso es histórico, señores! Donde no había comodidad, transitabilidad. Hoy vemos... ¡Eso, gente, las palmas! Doña Nelly, una palabrita, doña Nelly. ¡Una palabritas! ¡Escuchemos a Don Nelly la madrina! Señor alcalde, con su equipo de regidores, señora congresista, amigos de la cuadra Junín y todos los amigos que están de Micaela Bastidas, Tomás Arellano y todo el pueblo en general. Bueno, en primer lugar hay que agradecer a Dios por habernos permitido estar en esta tarde reunidos y darle gracias al señor alcalde por esa confianza que le dimos y cumplió, ¿no? Porque cuántas autoridades han pasado y nadie nos escuchó. Nosotros, después de Dios, pusimos la fe en nuestro alcalde, Emel Hermes Carrillo Moria. Y el señor alcalde, ¡sí cumple! Muchas gracias en nombre de todo la cuadra Junín. Les agradecemos, les agradecemos bastante, señor alcalde, porque cuántas lluvias hemos pasado. No podíamos entrar a nuestras casas porque se hacía todo un charco, dos zancudos. Y ahora es una bendición, de verdad. Muchas gracias, señor alcalde. Aplausos para el señor alcalde, ¡que sí cumple! ¡Gracias! Palabras de la madrina. Para los vecinos de la San Luis y la Junín, traerá por su pavimentación, ¡y, y, 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 y! ¡Ven de las palmas! Nos vamos a la prolongación Junín y Juan Machuco. Con cuidado en las autoridades, con cuidado. Ahí vemos a la congresista, al portero, el de Ucayanga, que la recibe cálidamente, porque usted viene apoyando obras sociales en Ucayanga y se va a seguir apoyando, va a seguir apoyando. Ahí está el gerente municipal de Apatósca. Ahora, la revelación, la pavimentación, la bendición, de los medios Jorín y Juan Machuco. ¡Invitamos a los señores padrinos, a los padrinos, a los padrinos de Manuel Augusto Odar Saavedra! ¡Un aplauso para Manuel Augusto Odar! ¡Ahí está! Y, doña Juanita Jiménez, y una de las grandes arancas, un aplauso para la madrina. A ver, ahí, invitan a la congresista para que se sube. A ver, ¿quién toma el martillo? Martillo. ¿Ya vean Juanita? ¿Quiere un martillo en la mano? Con fuerza, a la una, a la dos, y a las tres. ¡Eso! ¡Aplauso, aplauso! Con Manuel también. Con Manuel. ¡Ahí está rematado, Manuel! Y la cinta. Que a partir de hoy inaugurado este cespero que siempre que llovía era para un, un abrazar acá, pero ya está debidamente pavimentado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres처럼робos para el fin, amigos! ¡Aplausos! ¡Much! ¡Much! ¡Aplausos! ¡Cantinuamos! Despacio, despacio, despacio. ¡Qué despacio! ¡Despacio! ¡Aquí vamos ahora para la revolución de Guadalajara! ¡Aquí vamos, para, 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 para! ¡Aquí vamos, para, 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 para para, para, para para, para, para 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 Hacemos un minuto, hacemos un minuto, hacemos un minuto, por favor, el señor Manuel de manera voluntaria quiere expresar cómo se siente, años, esa calle inundada y ahora cómo está. Vamos a ver, bienvenido. Muy buenas tardes señores, señor Germán Carrillo Mori. Agradezco bastante por haber nombrado, agradezco bastante por esta gran obra que ha realizado. Agradezco a los señores presentes y a todas las autoridades, doy gracias a Dios por ser hoy día 29 de junio, un día muy favorable para esta ciudad. Su compromiso con el señor alcalde es continuar con las obras y a eso estoy muy agradecido. Pido un fuerte aplauso para el señor alcalde. Muy bien, ahora vamos a ir despacio a la devolución de la placa. Pero antes, vamos viendo cómo era este lugar, los que veníamos en la madrugada a sacar tickets seguro, cómo encontrábamos esto. Era intransitable, era un rodazal. Y cómo está ahora, vamos viendo, vamos viendo cómo está ahora. A fondo, a fondo, a fondo. A fondo, a fondo, a fondo, a fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! La revelación de la placa histórica que registrará para la historia la memoria de esta gran obra, que hay que cuidarla. Para ello, el señor alcalde, junto con sus regidores y la congresista Arleny Portera López, revelarán esta placa. A la dos de tres, donde están aquí grabados los nombres de quienes han culminado con éxito en esta obra. Contamos. A la una. ¿Listo, comprenista? ¿Listo, alcalde? A la dos. Y a la tres. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Vamos a ver el contenido de la placa, alimentación, calle Escuñito, más allá de los niveles de las vidas de Iguamachuco. Esta obra fue ejecutada durante el gobierno municipal del alcalde distrital de Cayanga, Ernest Román Carrillo Mori. Un aplauso para él. Nos acompañan su cuerpo de dirigidores. ¡Fuente el aplauso para él! ¡Fuente el aplauso para los dirigidores! Una gestión con resultados. ¡Fuente el aplauso para él! 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 Continuamos en esta gran inauguración y bendición de la obra en pistas y veredas calle Pulícica y la Bastías, Tomás Ariano, Guamachuco y Prolocación Pulícica. Aquí en este importante sector nos concentramos en este importante sector para romper la botella de champán en la intersección de la calle Pulícica y Vicencio. Invitamos a los cuadrinos. Marina Cumpel Cineros. La señora Bavira Cumpel Cineros y lo acompaña el legendario Genaro Vallejos Cruz. Don Genaro Vallejos. Ahí está Don Genaro. Son tíos del regidor Héctor Genaro. A serios de las autoridades, los palinos, los ciudadanos, representativos de este sector, a la voz de tres, a la una. ¡Vamos, doña Mavira! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Ahora viene el corte de la cinta! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado, compañero! ¡Aplausos! 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 ¡Así es! ¡Puede! ¡Dice una señora por acá! ¡Todavía tiene fuerza! ¡Continuamos! ¡Inambulada! ¡Nos! 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 Vamos a llegar a la calle Junín y Tomás Arellano. Junín y Tomás Arellano. En la calle Junín y Tomás Cereano Vamos a romper la botella de champón Cuente, cuente, cuente Cuente, cuente Molín y Tomás Cereano Y ahí viene un cartel, gracias señor alcalde Hermes El pueblo contigo Hermes Carrillo sin cumple A pesar de muchos obstáculos A pesar de muchos años En que este sector Para hoy La calle Tomás Cereano Molín y Tomás Cereano Molín y Tomás Cereano La emoción de la gente La emoción de la gente Molín y Tomás Cereano Molín y Tomás Cereano Aquí están Siempre llamando la cara Por sus entornos Hoy ven realidad Este sueño Es un callo Para alimentar Una modernidad Una transitabilidad Conta con las autoridades Don Alberto Valdera Y Don Gilberto Justiñano ¿Están listos? A la una A la una A la dos Y ya hayas its A la una A las dos A la una A las dos Y hayas A las dos Ahora el corte de la cinta La cinta muy bien